S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Hola familia de la fe, gracias por estar con nosotros conectados con S.O.S. Un lugar donde lo sobrenatural es natural, donde ocurren milagros, sanidades, donde Dios nos toca poderosamente y bueno ahora estamos creciendo con estas reflexiones, creciendo en conocer a Dios y todos los días escuchar una palabra poderosa de Dios en nuestras vidas hace que todo cambie alrededor. Por favor, por favor, comparte esto con tus seres queridos. Ellos también necesitan fe y también necesitan crecer en esa relación con Dios. Vamos a seguir hablando de José. Habíamos dicho que José había sido vendido por sus hermanos, lo habían odiado a causa de la envidia. José tenía una túnica de colores y esa túnica era lo que representaba para los judíos el orgullo. Y esa túnica es lo que Dios ha puesto sobre la vida de nosotros. Cuando Dios nos da un matrimonio, cuando Dios nos da una empresa, cuando tenemos una vida, una buena calidad de vida, cuando hay tantas bendiciones sobre ti, esa es la túnica de colores. Y esa túnica hace que las bendiciones de Dios estén sobre ti, la gracia, el favor, la bendición de Dios sobre tu vida. Y hay muchos que se les puede volver un problema esta túnica, porque no saben resistir la envidia, el odio, lo que puede causar esto. Y hay personas que van a querer tu túnica y van a querer quitarla y romperla, quitar lo que Dios ha puesto sobre ti. ¿Sabes por qué la túnica de colores causa tanto odio en otros? Porque les recuerda todo el tiempo lo que ellos no pueden tener. Porque es sobre ti que está la bendición. Es sobre ti que tú vendas más, que lo que tú hagas fructifique, que las personas quieran estar contigo, que tu relación sea buena, que tus hijos quieran caminar con Dios. Es la bendición de Dios. Y tienes que aprender a lidiar con esto, porque cada bendición tiene su propia carga. Es decir, tú no puedes querer un carro de gama alta, un carro, un Mercedes tal vez, pero estar sufriendo porque tienes que pagarle gasolina. Y la gasolina tal vez para ese carro sea más costoso o los impuestos sean más costosos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Tener un carro de menos gama y pagar gasolina económica? ¿O quieres un carro bueno y tener que pagar impuestos y una buena gasolina? Eso mismo sucede con todas las cosas que tenemos alrededor que son buenas. Tiene su propia carga. Y tenemos que aprender a acostumbrarnos de esto, a la crítica, a la murmuración. Porque si tú no tienes dinero, entonces la gente va a decir, mira cómo vive paupérrimamente. Pero si tú tienes dinero, la gente va a decir, ¿Quién sabe de dónde lo habrá sacado? Siempre la gente va a hablar por la túnica de colores que tú traigas puesto. Pero tienes que aprender a lidiar con todo esto. Y la Biblia dice que las obras buenas traen en sí envidia, producen envidia. Lo que tú hagas produce odio en otras personas. Pero ¿qué prefieres? ¿No tener obras buenas y que tengas un ambiente tranquilo y que todo el mundo te ame? ¿No producir obras buenas? ¿No producir nada en tu vida? ¿O quieres tener obras buenas y producir odio y producir envidia? Pues no sé tú, pero yo quiero obras buenas. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero todo lo que Dios tiene preparado para mí. Pero entonces tenemos que decir, Señor, dame la gracia para poder vivir con la bendición y para no dejarme dañar mi corazón o porque otros tal vez no me vayan a querer por esa túnica de colores. Así que Dios puso sobre José, su padre puso esa túnica de colores. Y cuando José vino a buscar sus hermanos, le despedazaron esa túnica, se la dañaron y le dijeron, vamos a meterlo a la cisterna, vamos a quitarle esa túnica de colores. Entonces José era un jovencito y lo metieron a una cisterna. Y le quitaron su túnica, la dañaron y dijeron, vamos a llevar esa túnica y vamos a llevársela a Jacob, a nuestro padre, vamos a decir que se lo comió una bestia tal vez, que se lo comió algún animal en el desierto. Y esto hicieron con José. Quitaron su túnica, lo metieron a la cisterna, lo mandaron como esclavo. Pero ellos no sabían que la túnica era algo superficial. José tenía una túnica interna que Dios había puesto sobre él. Escucha, podrán quitarte la túnica, podrán despedazarla si quieren, pero nunca quitarán el llamado de Dios sobre ti, la bendición, la gracia, el respaldo, el favor, lo que Dios ha puesto sobre ti. Así que, familia, recuerda que Dios está contigo. Así quieran meterte a la cisterna, así quieran meterte como esclavo. Dios está contigo y esa túnica está contigo. Sé fuerte cuando quieran quitarte la túnica. Sé fuerte cuando quieran envidiarte y quieran murmurar y criticar de ti. Puedes decirle a Dios, Señor, hazme fuerte para soportar la túnica que yo traigo. Y si quisieran quitármela, entonces yo entiendo que Dios está conmigo. Y a donde me lleve, la gracia y el favor de Dios estará conmigo. Y eso fue lo que sucedió con José. Aunque lo vendieron como esclavo, Dios estuvo con él como esclavo. Dios estuvo allí con él y todo lo que hacía prosperaba. Familia, la túnica que Dios ha puesto sobre ti no es externa, es interna y es la bendición, la gracia, el favor y el respaldo. Familia, les amo, les bendigo. Declaro nuevos tiempos sobre tu vida. Declaro que nadie podrá quitarte la túnica interior que traes. Y declaro la gracia y el favor sobre tu vida. Les bendecimos y les amamos. Dios los bendiga. SOS. Donde lo sobrenatural es natural. Síguenos en nuestras redes sociales como SOS para tu vida.